de nada sirve decir que lo sientes porque se que no es verdad tu me quitaste todas mis emociones me estoy quemando pa volver a verte me duele tanto que ya no estas te supe aunque estes en mi mente pero jure que yo te olvidare pero tu sigues chingandome mis mensajes dime que quieres mujer quieres regresar pero no quiero tu me fallaste manipulaste mi corazón ya no te quiero ver no te quiero ver no te quiero 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 tu me cambiaste tu me cambiaste mi vida yo te ame pero ya te fuiste no te quiero me enamorar ya no te quiero Chingándome mis mensajes Dime que quieres mujer Quieres regresar pero no quiero Tú me fallaste, manipulaste mi corazón Ya no te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver No te quiero ver